Ya, así quedó amigos, ahora sí vamos a ver poniendo el alimento, balanceado y chancadito, ahí sí ya llegaron, hola mis amigos, el día de hoy traigo un nuevo video, amigos, aquí tengo mi baldecito, tengo mis dos baldes, amigos, voy a hacer un comedero para mis patitos, acá tengo, que mostré en un video cuando estaban pequeñitos hace dos semanas, ahora ya están más grandecitos, entonces ellos comían en un platito, pero ya no entran, se riegan, se pisan y todo, se ensucian, entonces por esa razón voy a hacer un comedero para mis pollitos, un comedero natural, así es que amigos, ya tengo señaladito el baldebea, aquí se junta, no más un baldecito ya viejito que no vale, no importa, aquí ya está roto, esto ya no vale, esto le va a servir ahora, la tapa, así es que amigos, acompañen a ver este video, como va a ser Luchito, vamos a cortar, miren amigos, ya este quedó para otra actividad, y ahora sí amigos, ya tengo aquí, ya este cortadito, aquí se lleva bastante comida, amigos, vamos a lijar un poquito, si no pueden lastimarse aquí, entonces lo pondremos esto, aquí se pone bastante, bastante afrecho, o balanceado, o maicito, lo que sea, ya van comiendo los patitos, vean, lo que vamos a comenzar, es haciendo los huecos, aquí que se salga el alimento, amigos, vean, miren amigos, le hice unos, unos huequitos con un fierrito caliente, por el motivo de que no tuve herramienta, no tuve un taladro para hacer hueco, me fui a la candelita para hacer un hueco, vean, entonces este filito es un poquito, le vamos a, le vamos a ir emparejando con la lija, porque de repente, metanla, la cabecita puede lastimar, entonces eso tiene que quedar bien, lisito, vean, ya mis amigos, ahora sí, vamos, a empernar, así vamos, a hacer a todos, ya, se empernó todos los cuatro, ya, así quedó amigos, vean, ahora sí vamos a ver poniendo, el alimento, ya la chanquita, el balanceadito que tengo, para los patitos, entonces vamos a ver poniendo así, si es que acompañen amigos, a ver, cómo va esto, miren amigos, aquí como tengo, nos están llegando bonitos, porque no saben ellos, no ven que comían, en un platito, entonces amigos, ellos no saben todavía, en qué van a comer, pero aquí tengo ya mezcladito, balanceado, y chancadito, eh caramba, ahí sí ya llegaron, eh, ahí sí con qué gusto comen ellos, eh, si ven, entonces ellos tienen para estar comiendo, el rato que ellos quieran, eh, entonces aquí se puede poner, este balde lleva más de, más de 25 libras, miren amigos, entonces cosas que se atoran, y la, y la, y el agua está ahí, la, la peseñita aquí se, ahí está, ve, entonces por esa razón, ellos pasan ladito del agua, miren ahí sí, que se atoran en comer, y así vieron amigos, y verán que ellos eran, cuando le traje, estaba, a mostrar en un video, estaban bien pequeñitos, y miren ahora, casi dos semanas, ya están grandotas, que ven, y esas alitas que abren, ve, miren esas alitas, ahí están que se atoran en comer, esta comida yo le doy así, mezclado, afrecho con, afrecho con balanceadito, ve, así yo lo pongo, entonces esto es, eh, balanceado y chancado, y por ahí que tomen agüita también, ya les pongo más alimento, ya se, se van a tomar agua, ve, miren esas alitas, están chiquiticos, ve, eh, le voy a, le voy a enseñar, un poquito, ve, ya están grandotas, ve, miren esas alitas amigos, jeje, miren, jeje, y ya cuando esté grande, ya van creciendo esas alitas, pero no hacen muy grandes, pues esas alitas, solo plumas y hacen grandes, y ven esas alitas, ellos que dirán, que son bracitos, y con esto baña, ve, jeje, ahí, allá, vaya, 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 eh, miren ahí como pasan de contentos, miren de mis patitos, que son de alegre, aquí pasan el, el agüita, ve, ellos comen, el comején que le puse, eh, ahí está la bomba del comején, ahí está la agua, ustedes dirán, este amigos, por qué tiene el agua sucio, que no suelta el agua, es que ellos mismos se ensucian el agua, por el motivo de que buscan los bichos, lombrices, y meten el pico, ya se ensucia el agua, de ahorita está con el comején, amigos, ve, eh, lo que se dan gusto, ve, así es que amigos, entonces ya, ellos ahí se quedan en comer, lo que sí, ya cuando hacen más grandecito, toca poner alzando ahí, eh, ahí tiene que quedar esto, eh, eh, si ven, entonces así es que amigos, como les gustó este video de Luchito, les gustó, no les gustó, dejen cualquier cosita en su comentario, y gracias por su compañía, chau, chau.